En esta ocasión Juan nos va a hacer probablemente de las 6 recetas un poquito la más sencilla en ingredientes pero no por ello digamos que la paella es la más sencilla y bueno esta la hemos más o menos datado sobre 1930-1940 se trata de una receta que proviene de un manuscrito el manuscrito por el tipo de papel tipo de formato nos ha indicado que se movería sobre esas fechas y bueno Juan en este caso nos comentará un poquito en qué consiste este arroz y cuáles son los ingredientes y cómo pretende llevarlo a cabo. Me llamo Juan, Juan García, soy de Artana, la Salón de Pilar, provincia de Castellón y bueno de invitado gracias a la gran idea de poder recuperar estas recetas de antaño y bueno me han propuesto pues hacer un arroz con pollo de corral vamos a utilizar también unas anguilas que bueno pues como de aquí de toda la zona del Levante en tantos arrocerales y tan tan bueno que el arroz que estamos hablando de muchísimos años muchísimos años la anguila que es muy de aquí del Mediterráneo con unas longanizas y con lomo de cerdo que lo que hemos hecho es bueno hemos hecho como unas pelotas el cerdo y la longaniza la vamos a hacer con unas pelotitas y sofreírlas para darle un toquecito pues más o menos diferente las verduras que lleva es un estomate lleva pimiento rojo que lo vamos a sofreír lo vamos a retirar para luego recuperarlo a la hora de echar el arroz lleva un poquito de perejil azafrán natural pimiento en dulce la sal el aceite y un poquito de grasa porque entonces lo que más se utilizaba era la grasa de de cerdo que es lo que más recuperaban por ello están mezclando lo que es el pollo que tenía en el corral y la matanza que es lo que hacían entonces la matanza tanto podía ser en frito podía ser en seco cuando entonces no había no había forma de refrigerar todos estos alimentos por tanto bueno comprendemos de que podría ser así lo que más La receta de este arroz podía ir con un caldo o un fondo de carne de puchero o podía hervirse simplemente con su propia agua o incluso hacerse con vino. Vamos a intentar poner un poquito de vino para darle ese toque que ellos le daban a su arroz sobre los años 30-40 y a ver qué tal nos sale. Vamos a echarle un chorrito de vino, vamos a dejar reducir un poquito para que le viene el alcohol y en cuanto lo tengamos vamos a echarle el arroz. Después de esos 20 minutos de cocción de la carne vamos a proceder a ponerle el arroz al bufera. Después de haber calculado ya el agua correspondiente para el arroz partimos por toda la paellera, añadiremos la anguila, añadiremos la carne de cerdo y longaliza que habíamos hecho con unos figatelles. Las pelotas y la anguila, imprescindible en una paella de el palmar y la albufera. Reservaremos el pimiento a última hora para que no se ablande ni nos dé demasiado sabor al arroz para que esté compensado todos los sabores. Vale, según la receta original de este arroz se termina el arroz con ascuas de encima para poder secar el arroz y que le dé el último punto de cocción. Tapamos, cogemos ascuas, vale y lo vamos a dejar dos minutos, estaba con un poquito de caldo todavía, todavía le faltaba un poquito de cocción al arroz. Y el secado, antiguamente, según la receta, lo dejaban sobre unos 3-4 minutos, después de unos 13-14 minutos de cocción, los últimos 4 minutos se quedaba con las ascuas para que termine de secar y de terminar de cocer el arroz. ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado del arroz que hemos hecho, datado entre los 1930-1940. Todos los sabores están dentro de este arroz. Por lo tanto, enhorabuena, nos han antepasado y buen provecho. Gracias. Hemos cambiado uno de los ingredientes que va en la receta, que lleva el pimiento. Seguimos con la misma línea. En este caso, pues lleva el pollo, lleva el lomo, lleva tal, pero hemos cambiado la variedad del arroz. Estamos hablando que cada uno de estos arroces antiguos tenemos la suerte de poder variar lo que es también el arroz, el grato de carbono que le estamos poniendo. En este caso es la adúpera. Muy importante los condimentos que se le ponen. El arroz es muy agradecido y como no, salieron grandes paellas antes y ahora. Bueno, comentaros esta segunda receta de la paella. La verdad es que vuelve a ser un arroz espectacular. Se nota que son ingredientes de la época y lógicamente basados en lo que era la agricultura y lo que en aquel momento tenía. El arroz coge un sabor impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!